Punto Info, la Universidad es noticia. Estamos anunciando la tercera edición del TEDxUNL. La verdad que estamos muy contentos de poder sostener un evento que para la Universidad es muy importante y para la comunidad también. En este caso es nuestra tercera edición con una particularidad, va a ser nuestra primera edición híbrida donde vamos a trabajar presencialidad con un aforo limitado en el Paraninfo de la Universidad, pero a su vez también se va a transmitir en vivo por las distintas redes del TEDx específicamente. Y el concepto para este año va a ser el desborde, trabajar la idea de sin frontera, de romper los moldes, de correrse un poco de la costumbre y aceptar el cambio como parte del desarrollo. Esta tercera edición del TEDx viene con la característica de que la Universidad en el 2019 hizo su primer TEDx de manera presencial, con las características más tradicionales que tiene este evento desde ese lugar. Ya en 2020 y acomodándonos a lo que fue época de plena pandemia, se hizo totalmente virtual al estilo de un programa televisivo y la verdad que también tuvo muy buena repercusión, con lo cual la expectativa que nosotros tenemos como Universidad para este evento son muy grandes, va a ser la primera vez que se haga un evento TEDx en UNL de manera híbrida, va a permitir que compartamos en esa presencialidad con muchos y también con tantos otros a partir de la virtualidad que ya lo hemos apropiado. Siempre el TEDx de la Universidad nos permite mostrar a la Universidad desde otro lugar, a nuestros graduados, a nuestros docentes, a la comunidad que se vincula con la Universidad. Así que bueno, estamos felices porque hoy están las preinscripciones abiertas. Esto lo pueden realizar por la página del TEDxUNL.org para poder preinscribirse para este cupo limitado de aforo. Pero nada, se van a llevar una enorme sorpresa y va a ser un evento muy lindo para poder compartir el 17 de noviembre que se va a estar realizando.